Youtubeeros, encontrar y poner nuevo fondo de pantalla a tu teléfono móvil es muy fácil de hacer con 4K Wallpapers damos un clic sobre la Play Store, buscamos y presionamos sobre 4K Wallpapers damos un clic sobre la pestaña instalar, comienza la instalación y después de más o menos un minuto ya tenemos instalada la aplicación en nuestro teléfono móvil para encontrar la aplicación vamos a inicio, buscamos y presionamos sobre 4K Wallpapers y al abrir por primera vez 4K Wallpapers aparecen varios fondos de pantalla y en la ventana que aparece ahora pulsamos sí y después en permitir para guardar este fondo de pantalla pulsamos sobre el símbolo más damos un clic en guardar, pulsamos Full HD Image y aquí nos dice que la imagen ahora se encuentra guardada en la galería de su teléfono móvil si deseamos descargar otro fondo de pantalla pulsamos atrás y ahora solo tenemos que ir navegando sobre la pantalla del teléfono móvil hasta encontrar otro fondo de pantalla que nos guste pulsamos sobre esta imagen, presionamos sobre el símbolo más damos un clic en guardar y pulsamos Full HD Image y el nuevo fondo de pantalla ya se encuentra en la galería de nuestro teléfono móvil así de fácil y sencillo si te has suscribido a nuestro canal Youtube te seguirá avisando sobre los nuevos vídeos que vayamos subiendo pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo limpiar el teléfono móvil con Security Master y este link para aprender cómo grabar con la cámara del móvil desde lejos sin que te descubran y este link para aprender cómo enviar imágenes desde el ordenador usando Whatsapp y este link para aprender cómo reducir un vídeo a menos de 64 MB en el mismo Whatsapp la estrategia 33 MB en el ámbito móvil como representa la adversidad